La veda electoral ya comenzó y los servidores públicos municipales, estatales y federales están impedidos en destacar obras que pudiera generar una competencia desequilibrada en las próximas elecciones del 2 de junio. La veda electoral digamos que está enfocada justamente a evitar la difusión de logros de gobierno, es decir, sí evitar hacer declaraciones en donde se promueva alguna obra, algún resultado de gobierno durante la gestión efectivamente. En este sentido únicamente están permitidos lo que son campañas de educación, campañas de protección civil y campañas de salud. Sin embargo, dejó en claro que la veda no significa que se tengan que dejar de informar en torno a las acciones o problemáticas que se enfrentan. Como veda electoral para funcionariados, sí, está prohibido en general hacer del conocimiento logros de gobierno. Pero también habría que decir que no, esto no quiere decir que no haya cobertura mediática de informar a la ciudadanía de lo que se está realizando. La consejera presidenta del INE hizo un llamado para que los funcionarios gubernamentales eviten realizar acciones de posicionamiento desde ahora y hasta el 2 de junio. Simplemente hay que cuidar que no se posicione como un logro de gobierno de un funcionario público en particular. Y entonces sí, pues entramos a la veda y no solamente es a partir de mañana, sino es hasta la jornada electoral. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.